Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado así se convierten en testigos y aprueban sus actos de sus padres ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros por eso la sabiduría de Dios ha dicho yo les enviaré profetas y apóstoles matarán y perseguirán muchos de ellos así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario si les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo eso hay de ustedes doctores de la ley porque se han apoderado de la llave de la ciencia no han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden cuando Jesús salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos verdaderamente cuanta sangre de verdad ha sido derramada siempre en la historia de nuestra no sé si decir de nuestra triste humanidad pero esta es la realidad la que vivimos nosotros porque también la humanidad de por sí va en progreso en un proceso y siempre vamos descubriendo cosas nuevas pero tal vez lo que hasta ahora no podemos vencer incluso algunos de estos que reflexionan y dicen de un aspecto filosófico si quieres la paz prepárate para la guerra entonces queridos amigos sella cerrolla verdeña en este aspecto y Jesús sin embargo dice si alguien te abofetea una mejilla preséntale la otra si alguien te saca el manto si alguien te dice acompáñame un kilómetro aquel que te pide dale y así entonces queridos amigos que importante que es que entendamos entonces esto del reino de Dios pero la humanidad la humanidad como tenemos que hacer que tenemos que hacer porque de cierta forma ve y a ve cara a ella lleva en su reflexión si quieres la paz prepárate para la guerra de cierta manera es una paz este como antes decían los romanos verdad era la paz pero con la fuerza la paz a bebe macane ah paz 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 jajajaj jajaj 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 bueno y aquí entonces por eso Jesús hoy de cierta manera dice hay de ustedes hay de ustedes fariseos añadeina ve fariseo que es lo que hacemos construimos sepulcro de los profetas a quienes sus mismos padres han matado es decir nosotros continuamos con la misma historia cuando hablan de nuestros padres que mataron a los profetas y que nosotros construimos los sepulcros es que nosotros estamos aceptando este status quo de vida y entonces atención yo no estoy hablando simplemente de la muerte física o del matar a un hermano nuestro sino que a todo lo que es el matar al hombre la corrupción lo que es el matar la humanidad entonces si queremos nosotros engañar a los demás es que prepara que y eso que yo veo algunas veces algunos me dicen padre mi hijo fue a Europa a estudiar o a Estados Unidos a estudiar ah verdad ese entonces va a ser una persona tu hijo espectacular para que dé ese granito de arena en la construcción o uva lleva pero o monta por una bejanga y eso pues no puede ser no puede ser o sea que hacemos como nos organizamos que pensamos o solamente para nosotros organizarnos para nosotros nomás para nuestro pucherito por decir así entonces es casi como que estamos contra el otro prepárate para la guerra entonces entonces yo me fui allá un mago y yo ya pues no sé dónde era en Estados Unidos creo que mandaba a los militares este la escuela de guerra creo que era la escuela de guerra para qué y después venían aquí para reprimir al pueblo reprimir a la gente o sea qué ventaja sacamos de todo eso a ver díganme qué ventaja hemos sacado para luchar contra el EPP para luchar contra estos guerrilleros eso es muy fácil de luchar contra eso educación honestidad honestidad primero honestidad educación seguimiento acompañamiento acompañamiento somos un pueblo tan pequeño tanta gente y no somos capaces de salir adelante y vamos a invertir tantos millones y vamos a comprar y ahora no sé cuántos millones tenemos que invertir y queremos un presupuesto mayor ñambo capujangua huaú ñambo caputa porque no creo que se compren después todo eso que están pidiendo huaú entonces esa es una corrupción tan grande queridos hermanos que aquí el señor hoy nos está diciendo hay de ustedes hay de ustedes que construyen los sepulcros a los profetas a quienes sus mismos padres han matado y así ustedes se convierten en testigos y aprueban los actos de sus propios padres queridos amigos vamos a reflexionar ñaña mindu ukena ñajendu que napeña y ara y añande vamos a pensar de otra manera vamos a pensar en el bien común cuando pensamos en la gente nuestros jóvenes nuestros niños serán las generaciones que podrán vivir pero de acuerdo a los valores y principios y se van a dar cuenta que nada nos va a faltar nada nos va a faltar todos estaremos mejor verdaderamente queridos amigos pidamos esa gracia hoy especialmente en esta eucaristía que así sea que así sea